Esta cultura tiene algo muchísimo, muy, muy positivo, muy bueno, pero también nosotros también tenemos algo muy bueno que no podemos olvidar, especialmente para nuestros hijos. Pues los niños, desgraciadamente, están creciendo aquí sin jamás ver a sus abuelos, sin jamás ver a dónde nacieron sus papás. Porque muchos piensan que ser un indígena es ser una persona que no tiene valores, no tiene principios, que no, que no, o sea, tenemos otro concepto muy diferente, ¿no? Tenemos ese concepto que son bárbaros, se dicen muchas cosas de nuestros abuelos, ¿no? Que hacían sacrificios, que creían en supersticiones, que muchas de esas cosas ya no sirven, que ya no valen. Y por eso, pues mucho incluso, también quiero decir algo que el peor enemigo de este movimiento, de poder preservar la cultura de nuestros abuelos, los mexicas, es el mexicano. El mexicano está muy lleno de prejuicios, y yo te vuelvo a decir, porque yo también, si no hubiera tenido una persona adecuada para que me orientara y me platicara los detalles, yo podía solamente enjuiciar. Y mi tío entonces empezó a hacer un grupo, ¿no?, aquí en Filadelfia, donde pues nadie tenía interés tampoco de querer preservar las tradiciones antes, y digo las tradiciones antes de que llegaran los españoles en México, ¿no? No es como, pues el mariacho, el fútbol, o la tequila, que también es parte de la tradición de México, sino era algo más allá, ¿no?, algo más de quién éramos nosotros antes de que fuera a conquistar nuestras tierras, ¿no? La verdad que para que haya menos injusticias debería de haber una reforma. Pienso que la gente que estamos aquí, pues, si estamos viviendo en este país, también queremos ayudar al país. Y la comunidad realmente tenía miedo porque piensan que no tenemos derecho de expresarnos, ¿no? Porque el hecho de que somos aquí sin documentos, pensamos que no podemos hacer cosas así porque nos van a agarrar o es más fácil que el gobierno. se dé cuenta de que hay mexicanos, ¿no? Entonces, es más como que estar escondidos, estar como dicen ustedes, ¿no?, estar en el clóset y no salir. Tenemos ese miedo de decir, no, mejor no, mejor otra vez, mejor no decimos nada, o mejor no salimos, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta parte, eso en hace cuatro años pasó eso mucho, ¿no? Y tú podías ver y sentir la energía cuando estaba la comunidad ahí conviviendo. Pero, pues, al final tú eres el que estás representando, tú eres el que está poniendo la fuerza y la decisión que no es así, que tiene que cambiar cosas, ¿no? La comunidad mexicana en Filadelfia tiene más poder de lo que se creen. No somos solo latinos o hispanos, somos indígenas, ¿no? Cuando vine a este país, encontré mi propia raíz. Realizé que soy parte de una historia rica y puedo compartir este conocimiento con mi propia comunidad mexicana y otras comunidades, también. Aunque vivamos aquí, no somos ajenos a lo que pasa aquí, todo nos afecta al igual que a algunos ciudadanos. La recesión nos afecta a nosotros como ustedes y si nosotros tuviéramos más medios, pues, nosotros trataríamos también de luchar al mismo que el ciudadano. No es que queremos que el país se hunda, irnos a otro país y saquearlo y irnos a otro. Eso no queremos, queremos vivir, no nada más sobrevivir, queremos vivir en este país, hacer vida igual que cualquier persona.